Me pongo la combi, me baño de perfume, el tecnomarín en diamanta, mucho penigüey en mi cadena que presume. La cata me adora, el pienso y el chino dale alas, un fácil gano cómodo, aunque me tire la mala. Salgo chilling en la lenta, chavo, mucha vestimenta, gata, ya perdí la cuenta, si esto fuera un kiosco, ustedes me pagan la renta. Salgo chilling en la lenta, chavo, mucha vestimenta, gata, ya perdí la cuenta, si esto fuera un kiosco, ustedes me pagan la renta. Si esto fuera un kiosco, yo fuera bichote, ustedes tiradores, sube el volumen que estás escuchando a los mejores, y lo traten porque no te va a quedar como a nosotros, yo postro. Esto no es liga de supermotor, esto es de un malón barribe, bienvenido a la sexta. La hayabusa mete dos cuarenta en la recta, las gatas se me pegan porque tengo la lechuga, pa' irme de crucero, todo el año paro, why you feel me? That's my life, estoy esperándote afuera el vibe, con el combo, la gata mía y la 45, loco, porque salga pa' desenchuflarte los proyectos del artista, blanca, niebla y los insectos. Salgo chilling en la lenta, chavo, mucha vestimenta, gata, ya perdí la cuenta, si esto fuera un kiosco, ustedes me pagan la renta. Salgo chilling en la lenta, chavo, mucha vestimenta, gata, ya perdí la cuenta, si esto fuera un kiosco, ustedes me pagan la renta. Me mando en los muyores, calentando bloques, no te desenfoques, te borramos el sello pa' que los míos se descoloquen 24-7-7, con todos los culetes, la Mercedes con sistema de gabinete, homeboy, yo no uso bling, no me meto na', siempre estoy clean, chambiado el sprint, dando vueltas por tu gallerín. La BMW, fría como los ciclos, loco, perfecta, ya está, tía, to' tu pro, voy a merda. Basta ser mi jami, basta ser medallo, yo gallo, banta y desplomamos el guacamayo, no te olvides que nosotros controlamos el terreno, un patinaje y te metemos freno, yo farro. Me mando en la combi, me baño de perfume, un tecnomarín en diamanta, mucho pennyway en mi cadena que presione. La gata me adora, un chino de leal, un fácil gano cómodo, enseñándole todo mucho. Aunque me tire la manga, ¿cómo se pasea? Salgo chilling en la lenta, chavo, mucha vestimenta, gata, ya perdí la cuenta, si esto fuera un río que ustedes me pagan la renta. Salgo chilling en la lenta, chavo, mucha vestimenta, gata, ya perdí la cuenta, si esto fuera un río que ustedes me pagan la renta. Coño loco, pero yo no entiendo a esta gente, siempre están hablando de marca y de cosas, pero coño, ¿y el bolsillo qué? El que no gata siempre tiene, mi hermano, usted anda moqueado. Parroco, el puente, Cucuyuela, tú sabes que esto es mundial, mi hermano, nosotros corremos al kiosco, ustedes encárguense de alicatear y de esas cosas, ¿está bien? Un barrome, los Evo Gerais, eco, galán.